hola que tal te saluda janet del canal makeup looks y hoy te traigo el vídeo de recomendaciones y cochinadas del mes de febrero traigo otra vez pocos productos porque obviamente no soy rica no compro productos a lo bruto pero se hace lo que se puede este bar y guay no lo cambio no lo cambio por nada este es mi favorito sin duda alguna he usado otros de chorita estoy usando otro para darles oportunidad pero este todavía huele es mi favorito super económico y te deja tan bonita la piel te deja muy muy hidratada la piel tiene aceite de argán y marula o marula y es muy bueno todo el día al menos casi todo el día hueles hueles al body wash muy bueno para ser económico es muy muy bueno no huele feo créanme no huele nada pero huele muy bonito el siguiente producto son este es más bien este desmaquillante epifásico para ojos el cual también no cambio por nada yo uso diferentes de vez en cuando para darle su oportunidad pero siempre siempre al final vuelvo a este porque aparte de ser un este desmaquillante económico pues no no me arden los ojos me quita el producto bueno me quita el maquillaje de los ojos así sin irritarme el ojillo y no me deja aceitoso el área ni grasoso ni mucho menos aroma pues no huele como otros que dan una aromita tirándole al alcohol pero este es bueno sin aroma muy económico también y muy buena calidad para hacer marca de walmart tiene 10 siguiente recomendación ya lo habías visto a este el primer o máscara de pestañas de la marca l'oréal voluminos false fiber lashes si lo recomiendo es muy bueno porque te deja el pestañón acá bien padre para don y así hace lo que promete que es este darte volumen a las a las pestañas base que tienes bastantes pestañas porque tiene el número 3 ahí esto te lo voy a decir luego en otro vídeo el caso es que esta máscara de pestañas es muy buena excelente económica ya está muy seca por eso se así deje viendo el cepillo pero tela super recomiendo muy buena ahora les traigo dos cochinadas del mes siempre trato de usar diferentes productos para que mi piel no se acostumbre trato de volver siempre como les había comentado con el desmaquillante biofásico devolver a los que me gustan pero también darle chance a otros productos y esta vez le dio oportunidad a estas toallas desmaquillantes de esta marca de walmart también y dice aquí que las comparias con las de garnier el caso es que aroma es un aroma muy agradable muy bonito tiene un bonchón de toallitas 40 toallitas es es un producto económico pero las toallitas las la mitad de las toallitas que vienen en la parte de arriba no las de casi al final están sequísimas secas horrible no no las volveré a comprar cochinada porque si te van a vender un producto para desmaquillar tienen que estar totalmente húmedas y estas no lo estaban la última cochinada que te traigo que es la primera vez que ipsy si la bolsita ipsy me decepciona mandándome esta máscara de pestañas no sé si la recuerdan si vieron el video de ipsy si no por aquí te voy a dejar la liga al video no me acabé este rímel obviamente no me acabé este rímel obviamente lo usé solo una vez porque con eso tuve para saber que efectivamente es una cochinada dice aquí volume lash si como no ajá no para empezar que es waterproof en el primer momento que me la aplique me bajo horrible las pestañas si yo tengo pestañas de chivo todas las y esas de abajo pero cuando me las enchino y me pongo primero primero mi máscara de pestañas waterproof o a prueba de agua así se quedan paraditas paraditas todo el santo día y después aplico otra capa de de máscara de pestañas regular pero esta me las bajo horrible y luego las deja así fatal fatal no pude no pude arreglar mis pestañas con ninguna otra máscara las volvía a enchinar cuidadosamente para que no se me quebraran volví a aplicar otra capa volviendo a confiarle a esta cochinada fatal 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 me fui al trabajo con las pestañas así horrible asqueroso aquí debajo del video en la cajita de información te voy a enlistar los productos que te acabo de enseñar por si te interesa probar las recomendaciones o quieres probar por tu cuenta y tener tu propia experiencia con las cochinadas tal vez a ti te funcionen puede ser a mi no no lo voy a volver a comprar y bueno si te gusto este video por favor no olvides de darle like compartirlo en tus redes sociales también si tienes algún comentario o sugerencia ya sabes que lo puedes escribir aquí abajito también no olvides pasar por mis redes sociales y nos vemos en un próximo video bye